Cambio, a ver si cambian las cosas en la cancha Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que lo pierden Que no quede por intentarlo por lo menos el público ¡Sala! ¡Gol! Llegó el empate justo a tiempo Casi al final del partido, van empatados Mario Falta poco tiempo y esto continúa el empate Otra perspectiva para disfrutar de ese gol ¡Gol! 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 ¡Gol!